Zonas como Páramo y Platanares fueron visitadas semanas atrás por el director ejecutivo del CONAVI, Mario Rodríguez. La diputada María Vitamonje explicó a SN Sur Noticias de Canal 14 los alcances de esta gira, donde dieron importantes acuerdos que beneficiarán a estas comunidades generaleñas. Para Mozan Ramón se le puso una cantidad de perfilado, ya está la maquinaria también en lo que es la zona de Platanares y próximamente estará en Langostura. ¿Cuál es la idea de que se esté dando todo esto? Se hablaba de que hay dos formas de camino, o lastre o asfalto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el señor director? Con ir poniendo sus parches, como lo ve la gente, y a veces la gente no le gusta, y dicen, este trabajo está mal hecho, está con agua, se dejó botado. La idea, no sé si usted tuvo ese día que se estaba firmando un contrato o un acuerdo, donde los caminos que estén ya con un poquito de perfilado van a ser tomados para ponerle la capa asfáltica. Según la legisladora, la idea es que se pueda colaborar con asfaltos en varias rutas nacionales de Pérez Celedón. Zonas que por mucho tiempo esperaron mejoras y que podrían ver el sueño cumplido en poco tiempo. Entonces, pues esa es la idea. El señor director, don Mario, está corriendo para hacerlo en los lugares en los que se habló, para que puedan entrar ya como rutas de asfalto. También los avances en los trámites de construcción del puente para General Viejo se vieron con el jerarca de Conavi. El proceso para favorecer a estas comunidades generaleñas avanza. El primer proyecto que él asumió como director fue precisamente el puente el 10 de agosto del año pasado y él le ha dado seguimiento. A mí me gusta mucho como él trabaja, es muy metódico y ha ido dándoles un informe a la gente de cómo ha ido avanzando el proyecto. A veces la gente quiere que este puente salga ya y eso es imposible. O sea, solo traer el puente al país va a tardar ocho meses. Se lleva, ya está en licitación, ya se licitó. Uno de los elementos que dejó claro Monge Granados es que cuando los jerarcas visitan la zona les gusta la presencia de los vecinos, para que conozcan cómo avanzan las obras de sus respectivas comunidades. Igualmente yo quiero que la gente del cantón sepa que estas reuniones cuando se hacen no son privadas, son reuniones amplias donde toda la gente puede participar y donde la gente puede ir y preguntar y saber el avance en que están. Yo creo que hay responsabilidad de don Mario al ir dando un informe, cada dos, tres meses viene el cantón y va dando un informe próximamente, pues va a venir otra vez y lo dará. Entonces yo quiero que tal vez la gente a veces habla. Avances valiosos que se esperan concretar en los próximos meses para beneficio de estas zonas de Pérez Celedón. ¡Gracias!